sí rochita bien mucho está bien que han pasado entre ustedes un acercamiento es que no habito acercamiento de que ni nada pero uno siempre está en la vibra positiva en el sentido de yo quiero que usted llega lejos lejos y viejo pero usted por su lado yo por el medio normal me entiende porque nadie depende de nadie al final de la jornada esto es todo el mundo hace su diligencia si la diligencia de nosotros no está de que usted y yo poder compaginar no compaginamos porque en realidad yo no lo necesito usted ni usted me necesita a mí y esa es la palabra pero no necesita colaborar con roche para mantener necesito para yo mantenerme porque ellos son cuatro años yo trabajando de la música y de ahí estamos comiendo arroz con huevos por lo menos me entiende no me venga médica que yo te necesito ahora donde estamos trabajando para uno poder acaparar la audiencia al máximo nivel me entiende y no necesitamos de esa gente pero porque esa gente oye lo que pasa si oye lo que pasa con ellos uno está toda su respeto o que si yo que y esas son gente que siempre quieren tener a los tigres que están al lado de ellos como arrodillado si usted quiere decir que yo grabé con usted y si usted quiere decir que de corazón de que bregarle a los tigres usted no tiene que humillar ningún hombre me entiende porque tú un hombre también usted tiene que primero pensar con chale si yo lo humillo a él otro me puedo humillar porque yo puedo necesitar de otro porque el mundo es muy grande esto es wey el mundo es grande pero los caminos son chiquiticos tú te topa con los otros hay mi mitos y esto un bobo que yo hago yo no subo a nadie tú el que viene subiendo se la doy si la tiene claro está si no la tiene 0 880 me quedo bien una palabra que tú tengas que dedicarle a rochis no él está bien muchísimas bendiciones compañeros o para o para el digo hay un